En el aire se conecta completamente a los metros de un lado. Entonces uno puede medir el energía saliendo al otro lado. Esto viene por toda la energía que pasa a este lado y en el otro lado no hay nada. Porque tiene que hacer su aporte. En el aire se conecta con el agua, porque no tiene que salir de la agua. Y en el aire se conecta con el agua, y en el aire se conecta con el agua. Y en el aire se conecta con el agua. Y en el aire se conecta con el agua. Y en el aire se conecta con el agua. Y en el aire se conecta con el agua.